Ahorita es mi prioridad pensar si hoy no es una organización. Mi prioridad es seguir defendiendo los derechos humanos de los habitantes de la historia hasta el último momento. Y en su momento tomaré la decisión que va a ser muy personal para que a eso es un punto de vista, lo respeto. Y en cuanto al tema de la revisión de cuentas, aquí está la actividad que por mandato constitucional debe rendir cuentas, que es la Cotaría General de Cuentas. Entonces, ustedes saben que hacen su uniforme durante el 31 de mayo. Y como dijeran que es tan fácil, ven el piscicolín, ahí están todas las dosas de todos ustedes. Y como a veces se llama un personal, yo puedo recubrar, pero en ese momento miren que en el índice hay tráfico de influencia que importa la personal, la familia del pobreza, pero no ese es el tema. Entonces es mejor no recubrar, analizar definitivamente no solo uno, dos o tres diputados, lo primero que tengan todos los diputados de San Moral de Comisión de Derechos Humanos y que les puedan analizar, piensan que es necesario citar a la institución de propiedad de derechos humanos la institución estaría presente. Gracias.